Música Perros, viven, destrucción Perros, viven, destrucción Perros perdidos, aún encadenados Sin saber, que son dueños de la tumba Perros de presa perdiendo, moralidad y riesgo Perros perdidos, aún teniendo el vicio Por sentirse, dueños de este grupo a mundo Perros, destrucción Perros, destrucción Perros, destrucción Perros, destrucción Perros, destrucción Perros, viven, destrucción Perros, viven Perros, viven, destrucción Perros��be Perros, viven, destrucción ¡Suscríbete al canal!